A lo natural, como lo bailas Y de mi no hay Como te me creas Y de mi no hay La y hoyo nas, la y hoyo vay Es bingal, como natural Danso bailo Como en arizona, por su pieza A lo hoyo vay 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 Confía, confía, doy la enta Cospetal, wey o gala Ven, vamo' pa casa Ya que te pasa, DJ, ya raya Y yo en la casa, soy llama dos Friend ma, pa' mi dos friend ma Quiero lo que tiene, son ven ma De vez sensual, a lo natural Como lo bailas Como te meneas De mi no hay A la y hoyo dance, la y hoyo vay De vez sensual, a lo natural Como lo bailas De vez sensual, a lo natural Como te meneas A la y hoyo dance, la y hoyo vay Tell me like how you look When you move up them pants Move up them pants Tell me like how you look When you move up them pants Move up them pants When you disappear You think you can compete Welcome to me this career Coming strong this year We want you to do that You're here, DJ, shank Que la vis sensual, a lo natural Como lo bailas De vez sensual, a lo natural Como te meneas A la y hoyo dance, la y hoyo vay Yes big girl, coming natural Stand up wide up Coming a this one and Bosh yo wait night And love for yo vay Tell yo look for vay Can a la vez, can a la vez Can a la vez, can a la vez Can a la vez, can a la vez Baila para mi I yo can to paradise Psycho flow a mi Yo no sing me yo to me Yo stands up, cac it up Why no party like me? Gal from gal, get natural Believe in your man I fall as at a plan Oh man Yo no soy el animal De todos los pacas Yo soy el mas normal De vez sensual, a lo natural Como lo bailas De vez sensual, a lo natural Como te meneas A la y hoyo dance, la y hoyo vay De vez sensual